Y junto con las clases volvieron también los overoles blancos. Encapuchados lanzaron bombas Molotov en las afueras de al menos tres liceos de Santiago, provocando daños en locales comerciales. Un adolescente de 17 años, alumno del Instituto Nacional, fue detenido lanzando artefactos incendiarios. Este fue el violento panorama que se vivió en dos de los liceos más emblemáticos de la capital en el primer día del retorno a las clases, luego de las vacaciones de invierno. Los primeros overoles blancos se vieron en el Instituto Nacional, donde alrededor de 20 encapuchados lanzaron bombas incendiarias que incluso causaron daños en algunos locales comerciales. Pasa, pasa, sigue pasando, el toldo, ¿cuánto me cuesta el toldo? 250 mil pesos me cuesta el toldo, ¿quién me repara eso? ¿Nadie? Uno de los overoles blancos captados por las cámaras municipales lanzando una Molotov fue detenido por carabineros en el mismo lugar. Resultó ser un estudiante del Instituto, de cuarto año medio y de 17 años de edad. Quien en este momento está en dependencia de la 48 comisaría Asunto de la Familia, para ser puesto a imposición de la Fiscalía por el delito de lanzamiento de objetos incendiarios. A pesar de los desórdenes, las clases continuaron en el Instituto Nacional. Incluso varios alumnos se expulsaron a este supuesto estudiante porque aseguran que no pertenecía al establecimiento. Hoy día había gente de otros colegios, pero no estaban de capuchas según lo que yo tengo entendido. ¿Andaban de escolares? Claro, andaban de escolares con la polera. Hay un grupo de personas a la cual no intenta ayudar. Solamente hace desastre y quiere dejar al colegio mal parado él. Los overoles blancos también aparecieron en el Barros Borgoño, con barricadas en calle San Diego y lanzamiento de bombas Molotov en contra de carabineros. No hubo detenidos ni tampoco suspensión de clases. Condenamos tajantemente el actuar de un grupo acotado, pequeño, pero tremendamente violento. Por eso que tomaremos las acciones legales correspondientes. Algo similar ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana, donde dependencias del Ejército, que están a un costado, fueron atacadas con elementos incendiarios. Nos parecen hechos gravísimos, son hechos respecto a lo cual el Ministerio del Interior ha tomado la decisión siempre de querellarse y esperamos, por lo tanto, que no se produzca la impunidad. El estudiante detenido fue formalizado por ley de control de armas y la magistrado aceptó dejarlo con arresto domiciliario total y sujeción al CENAME. Una medida que podría truncar sus intenciones de educación superior para este año por estar lanzando bombas incendiarias.